Ok, en el último tutorial, tutorial o video, había borrado la interpolación sustractiva para mostrar el efecto que les decía. Aquí está el croquis, aquí está una copia, digamos así, de la forma y aquí está otra copia. Entonces, lo que les decía era que si yo selecciono esta, control, selecciono la otra y control, selecciono la otra, si yo le doy aquí y estos fueran croquis, como es este, ya me crearía la interpolación, pero en este caso no lo hace. Fíjense lo que pasa, que si bien tiene el objeto que me sirve de perfil, los otros no los añadió a, como decir, a la interpolación. Entonces, igual puedo proceder añadir, podemos añadir esto y selecciono, vuelvo a añadir, si, otra sección y aquí está, y ahí tengo el mismo efecto creado de otra manera. Y aquí le doy ok y ahí tengo lo que, el mismo efecto que tenía. Bueno, este, ¿qué más hay por acá? A ver, voy a borrar esto también, borramos acá y vamos a hacerlo ahora de otra manera. Bueno, es prácticamente lo mismo. Aquí lo que hay que jugar con esto, les sugiero que empiecen a practicar un poco si quieren lograr retener esto, aunque no hay mucho. Entonces, voy a seleccionar el croquis y ahora le voy a dar acá. Una vez que selecciono el croquis, ya tengo esto y ahora viene a añadir las secciones. Añado la sección, me devuelvo para acá, para el modelo, porque no tengo opciones de tocar esta forma, este contenedor de la forma. Sin embargo, como este está afuera, si lo puedo hacer, ¿no? Entonces, añado la otra y vuelvo y ahí tengo. Ok. Y logro lo que había logrado de otra manera. Este, bueno, como se dan cuenta, esto no tiene mayor complicación. Basta con jugar un poquito con esto. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Lo que vamos a hacer en el siguiente video va a ser utilizar esta parte de acá. Es un barrido que aquí se utiliza un croquis como guía y una trayectoria por donde se va a hacer el barrido. Y si recuerdan, nosotros hicimos algo parecido a esto que está acá. De hecho, la técnica es la misma. Lo único que, como les decía, esto que está acá son barridos aditivos y estos son barridos, y este es un barrido sustractivo que se puede hacer por acá. Bueno, este, con lo de esta herramienta, termino por acá con este video. Ya vimos, ya hemos cubierto, así al menos tangencialmente, otro par de herramientas que se agregan al arsenal que tenemos para atacar los problemas que se nos presenten. Bueno, no me queda más que despedirme y otra vez invitarlos a que se suscriban a mis canales de Odissey y de YouTube. Particularmente, les sugiero que le echen un vistazo a Odissey. Odissey, como les he comentado, es una plataforma libre, descentralizada, usa cadenas de bloques, no hay una corporación que te está diciendo si estás haciendo las cosas bien o mal, porque ellos son los que marcan la norma sin preguntar. Y bueno, a lo mejor te llama la atención. Entonces, yo voy a dejar esto hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Saludos. ¡Gracias!